Y es que te andas alabando, que me has dejado llorando, lloraría porque te quise, no porque me han de faltar. Si una vela se me apaga, otra me queda encendida. Y es que te andas alabando, que me has dejado llorando, lloraría porque te quise, no porque me han de faltar. Si una vela se me apaga, otra me queda encendida.